En el Antiguo Testamento encontramos el pedido de Dios para que el pueblo hiciera un santuario. En este lugar se hacían diariamente algunos rituales que envolvía el perdón de pecado. Cuando empecé a estudiar la Biblia sobre este tema, pensaba que cada vez que alguien pecaba, era necesario llevar un animal para ser muerto. Pero si eso fuera verdad, imaginen la cantidad de animales que serían muertos para espiar los pecados, de todos los pecados que se eran cometidos diariamente. El hecho es que no eran todos los que tenían condiciones de sacrificar animales todos los días. Para democratizar el perdón, el sacerdote realizaba en el templo todos los días dos sacrificios, uno por la mañana y otro por la tarde. Aquel era un sacrificio por los pecados que se cometieron durante el día. Cualquier persona que miraba al cordero muerto y aceptaba su muerte como sustituta para su pecado, era perdonado por Dios. Sin embargo, toda esta ceremonia era solo una ilustración de lo que sucedería en el futuro. Jesús sería el sacrificio perfecto que dejaría obsoleto los sacrificios en el santuario terrenal. En la carta que Pablo escribió a los hebreos, él deja este punto muy claro. En el capítulo 7, a partir del versículo 26, leemos. Porque tan sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Saben? Imagine ahora conmigo, todos los pecados que usted ya cometió, todos los pecados que usted comete y todos los pecados que usted cometerá, ya se han pagado en la cruz del Calvario. Es decir, usted solo continúa con esta deuda si usted no acepta el pago. Por eso, de forma sencilla, podemos hablar de tres pasos para la salvación. Paso número 1. Reconocer que eres un pecador. Paso número 2. Aceptar el sacrificio de Cristo como perdón de tus pecados. Y paso número 3. Aceptar la ayuda de Cristo para reformar tu vieja vida en una nueva existencia.